Por la mañana de este miércoles, se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida sobre el boulevard Río Españita de la capital potosina, mismos que se encontraban al interior de Bolsas Negras. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, quien informó que se iniciaron las indagatorias correspondientes por parte de la Policía de Investigación. Los hechos se registraron a la altura del puente Nicolás Romero, donde, según los reportes, había dos hombres sin signos vitales. Personal de servicios periciales detalló que tras el levantamiento de las víctimas, se encontró la región cefálica de uno de ellos al interior de un bote de plástico. Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico legista, donde se le realizará la necropsia respectiva para determinar las causas reales de su fallecimiento. Aunado a ello, también se aseguró una cartulina que contaba con un mensaje delictivo, la cual fue embalada y llevada junto a otros indicios a la Vicefiscalía Científica, donde se llevará a cabo el análisis respectivo. Por otra parte, la Fiscalía informó que se investigan dos decesos violentos más, uno registrado en Soledad de Graciano Sánchez y otro más de San Luis Potosí. El primero de ellos se suscitó cerca de la medianoche del martes, en un domicilio deshabitado de la avenida Eucaliptos, del fraccionamiento San José. En el sitio se encontró a un hombre en calidad de desconocido, con lesiones aparentemente producidas por disparos de arma de fuego. Se levantaron cerca de 10 casquillos calibre 40. Asimismo, alrededor de las 5 de la mañana, se informó sobre el deceso de otro hombre de 43 años de edad, al interior de una estética, quien presentaba heridas producidas por arma blanca. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.